Música 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 Me cuenta que no parece Decirte que te quiero Pensar mis sentimientos, pensar en mi nuevo Y olvidar mis pensamientos Y sentir el dolor que no hay en tu corazón Y tratar otras deseas, de pretender que no te quiero De acomodar mis pensamientos, de abrir el camino nuevo Y olvidar mi vuelto de nuevo Que te hiciste un gran dolor que no hay en tu corazón De tu adiós, que te llegue al cielo Y no me ama sufrir más Que te cuide a donde vayas Que vuelve a enamorar Que te llegue a una estrella Que me pueda perdonar Ya no un día me he fallado Ya no un día me he sembrado Me he sembrado Ni un día me he sembrado El reza De ti, mi amor Que me puedas perdonar Ya algún día te hice Veniré, veniré Veniré, veniré Veniré Veniré